Una céntrica estación de tren parisina en plena hora punta. Miles de pasajeros se dirigen a casa. De repente, un tren descontrolado impacta contra la estación. 307 toneladas de metal se estrellan contra un tren atestado. En la peor tragedia ferroviaria de la historia de París mueren 56 personas. Ahora, mediante avanzadas innovaciones informáticas, revelaremos por qué se produjo exactamente el accidente de la estación de Lyon. Los accidentes no ocurren sin más. Son una cadena de sucesos críticos. A continuación, desentrañaremos las pistas en la cuenta atrás hacia esos segundos catastróficos finales. Segundos catastróficos 2. Accidente en la Gar de Lyon. Europa. Francia. París. 27 de junio de 1998. Es una tarde de verano en la capital francesa. París es el nudo central de la red ferroviaria francesa. Los franceses están orgullosos de su red de ferrocarriles, una de las más grandes de Europa, con más de 34.000 kilómetros de vías. Gracias a las subvenciones públicas y al programa de modernización implantado en los años 80, el sistema es cada vez más eficiente y avanzado tecnológicamente. 6 y 20 minutos de la tarde. El tren de Melana a París, estación de Lyon, de las 5 y 38, está a punto de llegar. Cubre un trayecto de 40 kilómetros en 50 minutos. Es un tren de 8 vagones conducido por Daniel Solán, de 42 años. Lleva trabajando para la Sociedad Nacional de Ferrocarriles de Francia desde que tenía 15 años. Jean Chalbo B. es el revisor del tren. Es otro veterano que se incorporó a la empresa nada más salir del colegio. Hasta ahora ha sido un viaje rutinario. Pero a las 6 y 36 minutos de la tarde, a 8 kilómetros de distancia de París, cuando el tren atraviesa la estación de Vermeson, ocurre algo inesperado. Un joven del segundo vagón se levanta y tira del cable de emergencia. Un cimbre que hay en la cabina le indica a Solán que alguien ha accionado la alarma y ha activado automáticamente los frenos. La mujer se baja del tren y desaparece. Antes de volver a arrancar, Solán tiene que reprogramar la alarma y reactivar los frenos. Es un procedimiento demasiado frecuente. Aunque solo le retrasa unos minutos, Solán avisa a la sala de control para comunicar el retraso. 6.40 minutos de la tarde. La mayoría de los pasajeros temen que se trate de un retraso largo y se bajan del tren en busca de transportes alternativos. Unos pocos se quedan a bordo, resignados a llegar tarde a París. Solán y Bové se ponen a revisar el sistema de frenos para que el tren pueda reanudar cuanto antes el trayecto a la estación de Lyon. La estación de Lyon es la estación de París que presta servicio al sur y al este del país. Tras su magnífica fachada del siglo XIX, se oculta uno de los nudos ferroviarios más sofisticados de Europa. Es una de las estaciones de tren más concurridas de Francia y combina el servicio interurbano con el de cercanías. La sala de control de la estación es el sistema nervioso que coordina todos los movimientos de trenes. Su responsable de guardia esta noche es André Tolanz. Está a cargo de la seguridad y de que los 360 trenes que entran y salen de la estación circulen sin incidentes. Actúa siempre con la amenaza del terrorismo presente. Varios grupos radicales islamistas llevan siete años atentando contra París. Protestan por la presencia de tropas francesas en la guerra del Líbano y exigen la liberación de los prisioneros árabes. Muchos de los atentados se han producido en trenes que entraban o salían de la ciudad. 6.45 minutos de la tarde. Colet Pakalet, administrativa, se dirige a la estación de Lyon para coger un tren de vuelta a casa. Ha salido tarde de la oficina y teme perder el tren. Colet es una madre recién divorciada que tiene prisa por volver con su hijo Nicolá, de 13 años. En cuanto acabo de trabajar, vuelvo a casa a toda prisa para cuidar de mi hijo, prepararle la cena y ayudarle con los deberes. Dominique Pavie, de 40 años, trabaja en el Museo del Louvre y también se apresura para coger el mismo tren. Como miles de pasajeros todavía no se sabe el nuevo horario de verano. Las nuevas horas y las modificaciones de ruta han sembrado la confusión y ocasionado múltiples pérdidas de tren. 7 y 2 minutos de la tarde. Solán ya ha revisado los frenos y el tren está listo para partir hacia París. Pero ha tardado mucho más de lo previsto y ahora lleva 26 minutos de retraso. El controlador Tolán le ordena que se salte la siguiente estación, Maison-Salford, y no pare hasta llegar a París para recuperar tiempo. Pero el retraso del tren de Solán no es el único problema de Tolán. 7 y 4 minutos de la tarde. Uno de los trenes que ha de partir de la estación de Lyon tiene dificultades. Es el tren que han de coger Colette y Dominique. Los trenes de cercanías llevan un conductor y un revisor. El conductor, André Tanguy, ya está listo. Pero el revisor todavía no ha llegado y el tren no puede salir sin él. Es una buena noticia para la madre divorciada Colette Pacalet, que temía perder el tren. Ahora se alegra de que no haya salido e incluso encuentra libre su sitio habitual en el primer vagón. El retraso provoca que el tren se llene más de gente. Otra que llega tarde es Dominique Pavi. El tren iba lleno. Y como era verano y estábamos bajo tierra, hacía un calor pegajoso. Lo único que pueden hacer los pasajeros es esperar sentados a que llegue el revisor. El tren se encuentra en el Andén 2, el mismo al que llega el tren retrasado procedente de Melán. Pero no importa. Porque los controladores han preprogramado varias señales para impedir que Solán acuda al Andén 2 y a 500 metros de la estación, las señales se cambiarán automáticamente y enviarán al tren al Andén 1, que estará vacío. El tren de Solán avanza a más de 95 kilómetros por hora, pero se encuentra con una señal amarilla que le obliga a ralentizar, porque se acerca a la cuesta empinada que precede a la estación de León. Solán pisa los frenos, pero no obtiene respuesta. Contempla con estupor que los frenos no responden y no puede detener el tren. Ha perdido el control sobre la locomotora y el tren de más de 300 toneladas se encuentra a menos de 2 kilómetros y medio de la estación de León, atestada en hora punta. Un tren descontrolado con los frenos rotos avanza a toda máquina hacia la estación de León de París. Es hora punta y la estación está atestada de pasajeros, entre los que se encuentran los que esperan al tren averiado, que llega retrasado. Daniel Solán, su conductor, está desesperado. Sabe que tiene que haber un freno de mano en alguna parte del tren y envía al revisor, Jean Bobet, a buscarlo. No sabíamos qué estaba pasando. Intentábamos frenar, pero no obteníamos respuesta. Así que decidí buscar el freno de mano. Solán sigue apretando los frenos, pero consigue frenar el tren un poco. Siete de la tarde, siete minutos treinta segundos. Solán, desesperado, avisa por radio a la sala de control. Deténganlo todo. No tengo frenos. Deténganlo todo. Solán hace sonar la alarma de radio del tren. Es una alarma que los pasajeros no pueden oír, por lo que todavía no son conscientes del peligro, pero que activa un silbido muy potente en la estación de Lyon y en las cabinas de todos los maquinistas de los trenes de cercanías de la zona. Los controladores de señales cambian todos los semáforos del verde al rojo y los conductores detienen todos los trenes donde quiera que estén. En unos segundos, toda la red queda paralizada en seco. Como ya no puede hacer nada más, Solán pide a los pasajeros que se trasladen hacia el fondo del tren. Mientras tanto, en la estación de Lyon aparece por fin el revisor retrasado, pero ahora, el conductor Tanguy se encuentra con el semáforo en rojo. No tiene ni idea de lo que pasa y como la radio está retransmitiendo la sirena de la alarma, no puede utilizarla para informarse. Siete y ocho minutos. El tren sin freno se encuentra en la cuesta de cuatro grados de inclinación que baja hacia la estación e incrementa su velocidad gracias a la pendiente. Solán, el conductor, consigue concentrar a todos los pasajeros en el último vagón. Todos se agarran con firmeza a la espera del inevitable impacto. Enseguida cundió el pánico. El revisor del tren Jembo B continúa buscando el freno desesperadamente. Me pregunté qué nos iba a ocurrir, si este iba a ser nuestro último momento. Siete de la tarde, ocho minutos, quince segundos. En la estación de Lyon, el conductor André Tanguy todavía no sabe por qué está atascado en un semáforo en rojo. Y la pasajera Dominique Pabí del segundo vagón se cansa de esperar. Me costó mucho salir del tren porque estaba muy lleno. Perdón, perdón. Dominique tiene que estrujarse entre los demás pasajeros para acceder a la salida. Siete, ocho minutos, treinta segundos. Los operarios de las señales ven pasar por delante el tren descontrolado y en lugar de desviarse al andén uno como estaba previsto, se dirige directo al tren de cercanías aparcado en el andén dos. Entonces, emiten un aviso por el sistema de megafonía de la estación con la orden de evacuar el tren. Atención, atención. André Tanguy lo escucha y grita por el intercomunicador a todos los pasajeros que abandonen el tren a toda prisa. Los pasajeros se agolpan en las puertas. Siete, ocho minutos, cuarenta y nueve segundos. Tanguy ve que el tren sin freno se dirige directo hacia él. Pero sabe que su tren no está aún completamente evacuado y en lugar de saltar y salvarse reacciona con valentía y se queda repitiendo el mensaje de evacuación por el intercomunicador. Segundos después, 307 toneladas de tren se estrellan contra el tren de cercanías en el andén dos. Dominique Pabí sale del tren justo a tiempo y nota el impacto del choque a pocos metros por detrás de ella. Se formó una nube muy grande de polvo negro, una nube de polvo oscuro que quedó suspendida sobre el tren. Casi no se veía nada, pero el humo se disipó enseguida y entonces vi que un tren había chocado con otro y que el tren que había salido del túnel había partido por la mitad el primer vagón de mi tren. En el tren averiado en el que todos los pasajeros se habían desplazado hasta el último vagón no se produce ningún herido grave. En el momento del impacto lleva camino del último vagón. Se escuchó un ruido muy fuerte y una pequeña sacudida. Ni siquiera me caí, me agarré a una barandilla. Pero los que seguían en el tren estacionado no han salido tan bien parados. Tanguy no sobrevive. El impacto le mata instantáneamente. Colette Pacalé se encuentra en el primer vagón que sufre el pleno impacto de la colisión. Al principio creí que se trataba de una bomba. No sé cuánto tiempo duró, tal vez 20 segundos. Perdí la noción del tiempo. Solo me dio tiempo a pensar que iba a morir y a pedir ayuda a mi padre. Unos segundos antes Colette soñaba despierta con la velada que le esperaba junto a su hijo y ahora yace atrapada entre los escombros entre docenas de heridos graves. Si no recibe atención médica urgente, puede que no sobreviva. Un tren sin frenos se estrella contra un tren de cercanías atestado de pasajeros en la estación de Lyon de París. Breves minutos después, un reportero gráfico capta el horror del accidente. Y Jembo B, el revisor del tren sin frenos, se enfrenta a un escenario de devastación total. Todavía sigo acordándome de esas imágenes, del olor a quemado y a la gente aplastada en el vagón. Me lo imagino como si lo estuviera viendo. Cuando los heridos empezaron a gemir, me entraron ganas de salir corriendo. Siete y veinte de la tarde. Once minutos después del desastre, los primeros equipos de rescate llegan al lugar del siniestro. El doctor René Jankovici, un cirujano endurecido por la guerra que estuvo presente en los violentos combates de la guerra civil del Shad, nunca ha visto nada parecido. Parecía una lata de sardinas abierta. Era algo horrendo. Los cadáveres se salían por las ventanas, mutilados. Había cuerpos decapitados, con miembros amputados. No era como ser médico en tiempo de guerra. Era mucho peor. Pronto se hace patente la magnitud del accidente. Los equipos de rescate estiman que hay más de 100 personas atrapadas entre los amasijos retorcidos del tren. Colette Pacalé es una de ellas. La joven madre está atrapada entre dos asientos del primer vagón. No me daba cuenta de que estaba atrapada entre los hierros ni de que el tren había chocado. Lo único que pensaba era en salir del tren. Siete y media de la tarde. Muchos de los pasajeros han sufrido heridas graves por aplastamiento en la colisión. Los enfermeros saben que hay que actuar con rapidez, pero hay un problema. No se puede sacar a los heridos porque están atrapados entre un amasijo de hierros. Al final, Colette es rescatada de entre los escombros. Son las 11 de la noche. Colette es una de las afortunadas. Decenas de personas continúan atrapadas entre toneladas de hierros. Los médicos saben que fallecerán desangradas o a causa del golpe si no son atendidas con urgencia. El doctor Jankovici y su equipo tienen que tomar una decisión siniestra. Se dan cuenta de que la única forma de liberar y atender a tiempo a los heridos más graves es amputándoles los miembros atrapados. Hasta que no llevan a Colette al andén, no se dan cuenta del alcance de sus heridas. Tiene rota la cadera y la pelvis y ha perdido demasiada sangre. Los médicos temen que no sobreviva a la noche. El alcalde de París Jacques Sidac y el ministro de transportes visitan el lugar del accidente. La empresa ferroviaria es una sociedad estatal y las autoridades políticas exigen respuestas inmediatas. Las 12 del mediodía. Ahora los agotados equipos de rescate solo están recuperando cadáveres. Los trenes han sido desguazados por completo y las vías se retiran para que las examinen los equipos de investigación del accidente. 56 personas han muerto y 57 más están heridas. En el hospital el corazón de Colette deja de latir pero los médicos logran reanimarla. Tarda tres meses en recuperárselo bastante como para volver a casa con su hijo. Los parisinos están de luto por los fallecidos en el accidente. Es el peor desastre ferroviario de la historia de la capital. Pero en París también están indignados. Francia dispone de una de las redes de ferrocarril más sofisticadas de Europa. Con excelentes medidas de seguridad para impedir accidentes como este. ¿Cómo pudo producirse semejante desastre? El tren siniestrado era un Z5-300. Por las vías que conducen a París circulan 140 trenes más del mismo modelo. Si el accidente se produjo por un fallo de los frenos ¿cómo podrían fallar los frenos de los demás trenes de ese modelo que hay en funcionamiento? Al día siguiente el gobierno francés nombra una comisión de seis miembros para llevar a cabo una investigación pública. Ahora recapitularemos los acontecimientos. Profundizaremos en la investigación y revelaremos lo que pasó en realidad en la estación de Lyon. ¿Por qué fallaron los frenos del tren? ¿Por qué nadie lo desvió a otro andén? ¿Y por qué los pasajeros del tren del andén 2 no se enteraron de que se les echaba otro tren encima hasta que fue demasiado tarde? Mediante una avanzada simulación informática acudiremos a donde no llega ninguna cámara al corazón del lugar del siniestro. Los investigadores trasladan los restos del tren a un lateral de la estación y tres días después del accidente comienzan a examinarlos centímetro a centímetro para descubrir qué falló en el sistema de frenos. Jean-Pierre Pascal es el asesor técnico jefe del equipo de investigación. Es director del Laboratorio Nacional de Investigación del Transporte y un experto en frenos de tren. Pascal se queda conmocionado por la escala del desastre. El accidente de la estación de Lyon es importante porque el número de víctimas y la escala de la catástrofe fue excepcional. Fue algo inimaginable. Nunca había visto nada parecido. Pascal sabe que en los últimos siete años los terroristas han estado atacando los trenes franceses. Estarán empleando ahora una nueva táctica para sembrar el caos en los ferrocarriles hasta que lo averigüen miles de pasajeros inocentes viajarán con un miedo permanente. Jean-Pierre Pascal está investigando las causas que provocaron que un tren sin frenos se estrellase en la estación de Lyon y matase a 56 personas. Su primera labor consiste en examinar el tren siniestrado. Sabe que le fallaron los frenos y tiene que descubrir por qué. Cuando registra los restos enseguida encuentra algo sospechoso. Parece que una válvula crucial para los frenos estaba cerrada. La válvula que alimenta de aire a los frenos para que funcionen estaba cerrada. Debería haber estado abierta. Es un hallazgo inquietante. ¿Manipularía alguien los frenos del tren accidentado? Los investigadores se enfrentan a la terrible posibilidad de que el tren fuera objeto de un acto deliberado de sabotaje. Los frenos funcionan mediante aire comprimido que se genera en la locomotora. El aire se comprime a lo largo de un tubo que recorre la longitud completa del tren de ocho vagones. Cada vagón cuenta con una unidad de frenado individual que obtiene el aire de ese tubo. En la parte de atrás de la locomotora hay una válvula para el tubo de aire y en el tren siniestrado la palanca que activa la válvula estaba cerrada, lo que impedía que el aire circulase por el tren para hacer funcionar los frenos. Los investigadores opinan que la única conclusión posible es que alguien debió de cerrar la válvula. Pascal se da cuenta de que quienquiera que lo hiciese tenía que tener un conocimiento especializado del sistema de frenado del tren. Por eso no cree que se trate de un acto terrorista. Pero aún así está claro que tuvo que haber alguien que cerrase la válvula. y quien la cerró. Interroga al conductor del tren Daniel Solán y al revisor Ojembo B para ver si pueden ayudarle a arrojar algo de luz sobre el misterio. Solán declara que los frenos funcionaron perfectamente durante los primeros 58 minutos del trayecto. Incluso fueron capaces de frenar en seco cuando alguien activó la alarma de emergencia en la estación de Verde Meso cuando aún faltaban 33 minutos para el desastre así que la válvula tuvo que cerrarse después. ¿Podría estar involucrada la persona que activó la alarma de emergencia? Nadie se explica por qué la chica tiró de la alarma y desapareció antes de que el revisor pudiera interrogarla. Los medios de comunicación hacen pública una petición para que la mujer que activó la alarma se ve a conocer. Al día siguiente del accidente se presenta una madre soltera de 21 años Odile Mirua. Odile explica que suele coger ese tren hasta Beth de Meso para ir a recoger a sus hijos del colegio y no sabía que con la entrada en vigor del nuevo horario de verano el tren ya no paraba allí. Tuvo miedo de no llegar al colegio a tiempo y tiró de la alarma de emergencia lo que activó automáticamente los frenos de todo el tren. El investigador Jean-Pierre Pascal concluye que se trató de una acción irresponsable pero no sospechosa. Entonces Pascal interroga al revisor Bobet sobre lo que ocurrió después de que el tren se detuviera bruscamente en Verde Maison. Pascal sabe que Bobet Bobet le cuenta que cuando fue a desactivar la alarma la palanca estaba atascada y no pudo moverla. Esta palanca se encuentra entre el primer y segundo vagón. Había una pequeña palanca entre los dos vagones y no era fácil acceder a ella. La palanca de la alarma está muy cerca de la palanca de la válvula de los frenos que Pascal descubrió que había sido cerrado. Pero ninguno de los interrogados recuerda haber notado nada raro al respecto. Como Bobet no puede mover la palanca a continuación lo intenta Solan. No pude ver lo que hacía exactamente porque estábamos en un espacio muy reducido y apenas hay 50 centímetros entre los vagones. Tras varios minutos y muchos sudores Solan logra reactivar los frenos pero cuando vuelve a su cabina descubre que estos continúan atascados. A Pascal le sorprende que el procedimiento habitual no bastase para reactivar los frenos así que examina a fondo el sistema de frenado del tren siniestrado y averigua algo intrigante. Cuando la palanca de la válvula del tubo de los frenos está en posición de cerrado se activa un mecanismo de seguridad que mantiene los frenos activados incluso después de desactivar la alarma de emergencia es una medida de precaución que impide que el tren vaya a ninguna parte sin los frenos presurizados Pascal había pensado que alguien cerró la válvula tal vez como acto de sabotaje pero ahora sospecha que puede haber otra explicación pudo cerrarla Solán por error entonces repasa su interrogatorio a Solán cuando le entrevistamos y le interrogamos admitió haberse agarrado la palanca de la válvula de los frenos para sujetarse mejor mientras intentaba desatascar la palanca del freno de emergencia se confirma la sospecha de que cuando intentaba reactivar el freno de emergencia Solán se apoyó en la palanca del sistema principal de frenado para sujetarse y al tratar de desatascar el freno de emergencia cerró inadvertidamente y por accidente la válvula de los otros frenos Solán creyó que sólo había reactivado el freno de emergencia pero sin saberlo cerró la válvula del aire de la locomotora que alimenta los frenos de todos los vagones del tren como resultado los frenos de los últimos siete vagones se quedaron atascados en la posición de activados lo que no entiende Pascal es cómo Solán pudo volver a arrancar el tren con los frenos activados la única forma de soltar los frenos activados es volviendo a presurizar todo el sistema o desactivar el procedimiento ordinario exige que Solán hubiera avisado a los ingenieros que probablemente habrían detectado su fatídico error pero como tenía mucha prisa Solán ignoró las normas y trató de desatascar los frenos él solo lo malo fue que no se dio cuenta de que había movido la otra palanca sin querer y que el sistema de frenado estaba bloqueado debido a la falta de se creyó que se enfrentaba una situación muy común que todos los ferroviarios saben manejar un exceso de presión Solán cree que hay una bolsa de aire en el sistema de frenado algo que puede ocurrir a veces cuando se activa el freno de emergencia y se concentra demasiada presión en los frenos individuales piensa que si logra purgar parte del aire la la bolsa Solán purgaba el aire de los frenos hasta que yo le decía que ya bastaba en realidad yo no soy un técnico pero sabía ayudarle su plan funciona y los frenos se desbloquean pero Solán ha cometido un error de juicio catastrófico no ha purgado una bolsa de aire y ha desactivado los frenos lo que ha hecho en realidad es eliminar el poco y valioso aire que quedaba en el sistema de frenado ha desbloqueado los frenos pero también ha desactivado sin darse cuenta un importante sistema de seguridad y como la válvula del tubo de los frenos está cerrada no puede entrar más aire para rellenar el sistema sin aire en el sistema el tren apenas puede frenar pascal y su equipo han descubierto un caso desastroso de error humano solán no sólo cerró la válvula que suministraba aire a los frenos sino que además purgó concientudamente el aire de los frenos de cada vagón creyendo que iba a obtener el efecto contrario pero solán no tiene ni idea de lo que ha hecho y le dice a pascal que la aguja del marcador de presión del sistema de frenado de la cabina indicaba la medición correcta por eso creyó que todos los frenos funcionaban cuando en realidad al haber cerrado la válvula del freno principal había aislado la cabina del resto del tren por lo que el marcador solo el trayecto hacia la estación de Lyon de París tiene prisa por recuperar el tiempo perdido y enseguida supera los 100 kilómetros por hora de velocidad ahora un tren de más de 300 toneladas se dirige a la estación con solo una octava parte de la potencia de frenado que necesita pero aún existe una posibilidad de detener el tren incluso ahora según el nuevo horario de verano todavía queda una parada prevista en Maison Alfort a 6 kilómetros y medio de la estación de Lyon la estación de Maison Alfort está en terreno llano y si Solán hubiera activado los frenos él habría tenido tiempo de sobra para detenerse de forma natural a unos 4 kilómetros de París Pascal tiene que averiguar por qué Solán no descubrió que no funcionaban los frenos en Maison Alfort interroga André Tolán el controlador de servicio aquella tarde en la estación de Lyon el tren llevaba 26 minutos de retraso y podía retrasar a los demás trenes que le seguían en plena hora punta para recuperar el tiempo perdido Tolán ordenó a Solán que no se detuviera en Maison Alfort y continuara directo hasta París 6 minutos para el desastre Solán se dirige ha perdido la última oportunidad que tenía de comprobar los frenos antes de la cuesta abajo final pero Pascal sabe que todavía se pueden emplear dos medidas de seguridad para evitar la catástrofe por un lado el tren lleva un freno eléctrico de repuesto y por otro los operarios de la estación de Lyon podían haber desviado el tren hacia un andén vacío ¿Por qué fracasaron ambos mecanismos? el investigador examina el último trecho del viaje y repasa los actos de Solán después de descubrir que los frenos no funcionó dos minutos para el desastre una señal amarilla le indica a Solán que tiene que empezar a disminuir la velocidad ya que se encuentra a solo kilómetro y medio de París Pascal analiza el tacógrafo de a bordo que registra la velocidad del tren confirma que con un solo freno funcionando Solán se las arregla para disminuir la velocidad de 96 a 45 kilómetros por hora entonces llega a la pendiente de 4 grados que precede a la estación y vuelve a ganar velocidad pero incluso ahora sigue teniendo una última oportunidad para detener el tren los investigadores saben que el convoy lleva un freno auxiliar eléctrico diseñado para frenar al tren cuando va a gran velocidad y reducir el desgaste de las pastillas de los frenos la pregunta es por qué no lo utilizó Solán relata que Bobet fue a buscar el freno de mano de uno de los vagones pero Pascal sabe que aunque lo hubiera encontrado no le hubiera servido de nada el freno de mano sólo sirve para estabilizar el tren cuando está parado no tiene potencia para detener un tren a gran velocidad sin embargo Solán tenía los frenos eléctricos auxiliares que sí hubieran servido para detener el tren justo delante de sus narices en la propia cabina ¿por qué no recurrió a ellos? Pascal descubre que los conductores de tren detestan los frenos eléctricos y que evitan utilizarlos porque causan problemas la combinación de frenos de aire comprimido y eléctricos puede provocar que los frenos se atasquen y bloqueen las ruedas los conductores no suelen utilizarlos Solán no estaba acostumbrado a utilizar el freno eléctrico y cuando sucumbió al pánico se olvidó de que existía Pascal calcula que si Solán hubiese empleado el freno eléctrico en combinación con el único freno de aire que funcionaba podría haber ralentizado el tren lo suficiente como para evitar la tremenda colisión según los cálculos que hicimos en su día se habría producido solo un ligero impacto el tren se habría detenido casi del todo pero al conductor no se le ocurre el fatal de Solán supone perder su última ocasión para parar el tren pero todavía quedaba una opción más esta vez en la estación entonces Pascal interroga al personal de la estación el procedimiento ordinario cuando un tren pierde el control consiste en identificarlo y desviarlo a un tramo de vía vacío ¿por qué no se actuó así? falta minuto y medio para la colisión el controlador Tolanz le dice a Pascal que fue entonces cuando escuchó el aviso por radio de Solán estación de Lyon no tengo frenos estación de Lyon en toda comunicación con el controlador el conductor debe dar su nombre y situación deténganlo todo no tengo frenos deténganlo todo pero llevado por el pánico Solán comete otro gran error y no menciona su Tolanz no tiene ni idea de qué tren procede la llamada y Solán tiene la voz tan distorsionada por los nervios que el controlador no le reconoce al no poder identificar el tren no puede desviarlo y cuando Tolanz trata de responder a la llamada del conductor desconocido no tiene respuesta Solán debe haber abandonado su cabina ahora Tolán se enfrenta a un difícil dilema el controlador sabe que el tren sin frenos tiene que ser uno de los cuatro que se dirigen a la estación y trata de ponerse en contacto con todos ellos si logra descartar a los tres que sí tienen frenos podrá identificar el tren averiado y desviarlo a una vía muerta pero existe un problema antes de abandonar la cabina Solán activa la alarma general y pone en marcha un pitido agudo que indica a todos los conductores de la zona que han de detenerse y aguardar instrucciones pero también da lugar a que todos los conductores empiecen a llamar a Tolanz para preguntarle qué pasa el colapso radiofónico impide al controlador identificar al tren averiado a tiempo para desviarlo pero los investigadores están a punto de descubrir que incluso a estas alturas el desastre era evitable al llegar a la estación el tren de Solán tenía que desviarse al andén 1 que estaba vacío como acabó empotrándose contra otro tren atestado de pasajeros el investigador jempier pascal ha descubierto que el personal de la estación no pudo desviar el tren sin frenos porque el conductor no se identificó cuando dio el aviso pero cuando pascal explora los momentos finales previos al accidente lleva a cabo un descubrimiento asombroso se entera de que la tecnología de trazado de rutas de la estación de Lyon permite a los operarios de las señales programarlas con antelación y la ruta del tren siniestrado tenía que haber sido preprogramada ese mismo día con anterioridad al accidente el tren accidentado circulaba por la vía 2S en dirección al andén 2 pero a 500 metros de la estación debería haberse desviado automáticamente hacia el andén 1 que estaba vacío el tren se habría estrellado contra los topes del final de la vía pero el impacto no habría sido tan grave en mi opinión no se habrían producido heridos el tren habría chocado pero nadie habría resultado herido se les olvidó a los operarios programar las señales Pascal lo comprueba y averigua que los empleados realizaron su trabajo correctamente entonces que falló Pascal reexamina los momentos previos a la catástrofe descubre que cuando los operarios de las señales oyen la alarma general las ordenanzas les obligan a iniciar lo que se denomina procedimiento general de clausura es una medida drástica que coloca todos los semáforos en rojo y detiene a todos los trenes que entran y salen de la estación de León pero el procedimiento de clausura tiene unas consecuencias dramáticas que los operarios no podían prever elimina la última posibilidad de evitar el desastre que quedaba con el objeto de permitir a los operarios un control manual total sobre la red elimina la preprogramación automática de todas las rutas con lo cual el tren de Solán ya no se desvía a una vía vacía continúa circulando por la misma vía y la colisión es inevitable es la pieza final del rompecabezas ahora los investigadores por fin comprenden la extraordinaria combinación de sucesos que provocaron el accidente de tren de la estación de Lyon como pudo un tren sin frenos llegar hasta París porque fallaron todas las medidas de seguridad y como un giro del destino obligó a cientos de viajeros a vivir unos segundos catastróficos 33 minutos para el desastre en el tren de Melán a París una joven tira del cable de emergencia que activa los frenos para reanudar el trayecto el conductor Daniel Solán tiene que válvula que suministra aire a los frenos que los bloquea y los inutiliza 20 minutos para el desastre Solán diagnostica equivocadamente una bolsa de aire y purga los frenos de aire para desbloquearlos faltan 7 minutos el tren reanuda su fatídico viaje a París pero nadie sabe que ahora sólo cuenta con una fracción diminuta de su potencia de frenado dos minutos para el impacto Solán pisa los frenos pero no le responden avisa a la estación pero olvida dar su nombre y su posición minuto y medio para el desastre Solán activa la alarma de emergencia lo que obliga a los operarios de las señales a eliminar el sistema automático de trazado de rutas que habría desviado el tren sin frenos a una vía vacía el tren circula ahora directo contra un tren abarrotado de pasajeros que hay en el andén 2 el desastre es inevitable 15 segundos para el desastre el conductor del tren del andén 2 André Tanguy observa que otro tren se les echa encima y ordena la rápida evacuación de los pasajeros y permanece en su puesto repitiendo desesperadamente el aviso de peligro hasta que se produce la embestida fallecen 56 personas los investigadores determinan que si no hubiera sido por el valiente sacrificio de André Tanguy habría muerto mucha más gente el modesto André Tanguy se convierte en el héroe de la estación de León Pascal y el equipo de investigación descubren que la principal causa del accidente fue un error humano pero también detectan varios fallos técnicos y de seguridad en el sistema ferroviario indican que la palanca que cierra la válvula de los frenos es fácilmente accesible y vulnerable a los sabotajes el sistema de comunicación por radio es excesivamente complicado y los conductores necesitan más formación para poder utilizarlo y recomiendan que los operarios de señales puedan colocar todos los semáforos en rojo sin tener que eliminar automáticamente las rutas preprogramadas Odile Miroua la mujer que tiró de la alarma de emergencia el conductor Daniel Solán y el controlador André Tolán se enfrentaron a acusaciones criminales por su papel en el accidente Miroua y Tolán fueron declarados inocentes y Daniel Solán cumplió seis meses de una condena de cuatro años por homicidio la superviviente Colette Pacalé se recuperó por completo pero le indigna que la responsabilidad penal no haya ido más allá del conductor del tren porque cree que la empresa de ferrocarriles debería pagar por ello creo que la culpa la tiene la SNCF en su conjunto no una sola persona ni dos sino la empresa porque ese día fallaron muchísimas cosas y aunque tuvo la suerte de escapar Dominique Fabi sufrió mucho por el hecho de haberse salvado cuando tantos habían fallecido en 2002 decidió asistir a un acto en memoria de las víctimas en la estación de Lyon allí conoció por primera vez a las familias de los fallecidos allí me pasó algo muy emotivo que nunca olvidaré cinco o seis personas que quedaron un rato más y se acercaron a mí para decirme que yo era el único vínculo que tenían con los fallecidos fue algo que nunca se le había ocurrido tras la tragedia la SNCF introdujo una serie de nuevas medidas de seguridad un sistema de intercomunicación que permite a los pasajeros hablar directamente con el conductor reemplazó al cable de alarma de emergencia ahora sólo el conductor puede activar los frenos en caso de emergencia reformó el programa de formación de los conductores eliminó las palancas de los frenos y mejoró el sistema de comunicación por radio en en la tragedia de la estación de Lyon se aprendieron duras lecciones la modernización supuso un alto coste pero a consecuencia del desastre ahora Francia cuenta con una de las redes ferroviarias más seguras y avanzadas de exceso de presión Solán cree que hay una bolsa de aire en el sistema de frenado algo que puede ocurrir a veces cuando se activa el freno de emergencia y se concentra demasiada presión en los frenos individuales piensa que si logra purgar parte del aire la bolsa se deshará y los frenos se desbloquearán Solán purga el aire de los frenos de los 7 vagones ayudado por Bobet Solán purgaba el aire de los frenos hasta que yo le decía que ya bastaba en realidad yo no soy un técnico pero sabía ayudarle su plan funciona y los frenos se desbloquean pero Solán ha cometido un error de juicio catastrófico no ha purgado una bolsa de aire y ha desactivado los frenos lo que ha hecho en realidad es eliminar el poco y valioso aire que quedaba en el sistema de frenado ha desbloqueado los frenos pero también ha desactivado sin darse cuenta un importante sistema de seguridad y como la válvula del tubo de los frenos está cerrada no puede entrar más aire para rellenar el sistema sin aire en el sistema el tren apenas puede frenar Pascal y su equipo han descubierto un caso desastroso de error humano Solán no solo cerró la válvula que suministraba aire a los frenos sino que además purgó concientudamente el aire de los frenos de cada vagón creyendo que iba a obtener el efecto contrario pero Solán no tiene ni idea de lo que ha hecho y le dice a Pascal que la aguja del marcador de presión del sistema de frenado de la cabina indicaba la medición correcta por eso creyó que todos los frenos funcionaban cuando en realidad al haber cerrado la válvula del freno principal había aislado la cabina del resto del tren por lo que el marcador solo reflejaba la presión de los frenos del primer vagón 7 y 2 minutos Solán reemprende por fin el trayecto hacia la estación kilómetros por hora de velocidad ahora un tren de más de 300 toneladas se dirige a la estación con solo una octava parte de la potencia de frenado que necesita pero aún existe una posibilidad de detener el tren incluso ahora según el nuevo horario de verano todavía queda una parada prevista en Mesón Alfort a 6 kilómetros y medio de la estación de Lyon la estación de Mesón Alfort está en terreno llano y si Solán hubiera activado los frenos él habría tenido tiempo de sobra para detenerse de forma natural a unos 4 kilómetros de París Pascal tiene que averiguar por qué Solán no descubrió que no funcionaban los frenos en Mesón Alfort interroga André Tolanz los investigadores trasladan los restos del tren a un lateral de la estación y tres días después del accidente comienzan a examinar los centímetro a centímetro para descubrir qué falló en el sistema de frenos Jean-Pierre Pascal es el asesor técnico jefe del equipo de investigación es director del laboratorio nacional de investigación del transporte y un experto en frenos de tren Pascal se queda conmocionado por la escala del desastre el accidente de la estación de Lyon es importante porque el número de víctimas y la escala de la catástrofe fue excepcional fue algo inimaginable nunca había visto nada parecido Pascal sabe que en los últimos siete años los terroristas han estado atacando los trenes franceses estarán empleando ahora una nueva táctica para sembrar el caos en los ferrocarriles hasta que lo averigüen miles de pasajeros inocentes viajarán con un miedo permanente Jean-Pierre Pascal está investigando las causas que provocaron que un tren sin freno se estrellase en la estación de Lyon y matase a 56 personas su primera labor consiste en examinar el tren siniestrado sabe que le fallaron los frenos y tiene que descubrir por qué cuando registra los restos enseguida encuentra algo sospechoso parece que una válvula crucial para los frenos estaba cerrada la válvula que alimenta de aire a los frenos para que funcionen estaba cerrada debería haber estado abierta es un hallazgo inquietante ¿manipularía alguien los frenos del tren accidentado? los investigadores se enfrentan a la terrible posibilidad de que el tren fuera objeto de un acto deliberado de sabotaje los frenos funcionan mediante aire comprimido que se genera en la locomotora el aire se comprime a lo largo de un tubo que recorre la longitud completa del tren de ocho vagones cada vagón cuenta con una unidad de frenado individual que obtiene el aire de ese tubo en la parte de atrás de la locomotora hay una válvula para el tubo de aire y en el tren siniestrado la palanca que activa la válvula estaba cerrada lo que impedía que el aire circulase por el tren para hacer funcionar los frenos los investigadores opinan que la única conclusión posible es que alguien debió de cerrar la válvula Pascal se da cuenta de que quien quiera que lo hiciese tenía que tener un conocimiento especializado del sistema de tren acabo de trabajar vuelvo a casa a toda prisa para cuidar de mi hijo prepararle la cena y ayudarle con los deberes Dominique Pavi de 40 años trabaja en el museo del Louvre y también se apresura para coger el mismo tren como miles de pasajeros todavía no se sabe el nuevo horario de verano las nuevas horas y las modificaciones de ruta han sembrado la confusión y ocasionado múltiples pérdidas de tren 7 y 2 minutos de la tarde Solán ya ha revisado los frenos y el tren está listo para partir hacia París pero ha tardado mucho más de lo previsto y ahora lleva 26 minutos de retraso el controlador Tolán le ordena que se salte la siguiente estación Maison Salford y no pare hasta llegar a París para recuperar tiempo pero el retraso del tren de Solán no es el único problema de Tolán 7 y 4 minutos de la tarde uno de los trenes que ha de partir de la estación de Lyon tiene dificultades es el tren que han de coger Colette y Dominique los trenes de cercanías llevan un conductor y un revisor el conductor André Tanguy ya está listo pero el revisor todavía no ha llegado y el tren no puede salir sin él es una buena noticia para la madre divorciada Colette Pacalet que temía perder el tren ahora se alegra de que no haya salido e incluso encuentra libre su sitio habitual en el primer vagón el retraso provoca que el tren se viene más de gente otra que llega tarde es Dominique Pavi el tren iba lleno y como era verano y estábamos bajo tierra hacía un calor pegajoso lo único que pueden hacer los pasajeros es esperar sentados a que llegue el revisor el tren se encuentra en el andén 2 el mismo al que llega el tren retrasado procedente de melón pero no importa porque los controladores han preprogramado varias señales para impedir que Solán acuda al andén 2 y a 500 metros de la estación las señales se cambiarán automáticamente y enviarán al tren al andén 1 que estará vacío 7 y 7 minutos el tren de Solán avanza a más de 95 kilómetros por hora pero se encuentra con una señal amarilla que le obliga a ralentizar porque se acerca a la cuesta empinada que precede a la estación de León Solán pisa los frenos pero no obtiene respuesta concientudamente el aire de los frenos de cada vagón creyendo que iba a obtener el efecto contrario pero Solán no tiene ni idea de lo que ha hecho y le dice a Pascal que la aguja del marcador de presión del sistema de freno de la cabina indicaba la medición correcta por eso creyó que todos los frenos funcionaban cuando en realidad al haber cerrado la válvula del freno había aislado la cabina del resto del tren por lo que el marcador solo reflejaba la presión de los frenos del primer vagón 7 y 2 minutos Solán reemprende por fin el trayecto hacia la estación de Lyon de París tiene prisa por recuperar el tiempo perdido y enseguida supera los 100 kilómetros por hora de velocidad ahora un tren de más de 300 toneladas se necesita pero aún existe una posibilidad de detener el tren incluso ahora según el nuevo horario de verano todavía queda una parada prevista en Maison Alfort a 6 kilómetros y medio de la estación de Lyon la estación de Maison Alfort está en terreno llano y si Solán hubiera activado los frenos él habría tenido tiempo de sobra para detenerse de forma natural a unos 4 kilómetros de París Pascal tiene que averiguar por qué Solán no descubrió que no funcionaban los frenos en Maison Alfort interroga André Tolanz el controlador de servicio aquella tarde en la estación de Lyon el tren llevaba 26 minutos de retraso y podía retrasar a los demás trenes que le seguían en plena hora punto para recuperar el tiempo perdido Tolanz ordenó a Solán que no se detuviera en Maison Alfort y continuara directo hasta París 6 minutos para el desastre Solán se dirige directo a París ha perdido la última oportunidad que tenía de comprobar los frenos antes de la puesta abajo final pero Pascal sabe que todavía se pueden emplear dos medidas de seguridad para evitar la catástrofe por un lado el tren lleva un freno eléctrico de repuesto y por otro de Lyon podían haber desviado el tren hacia un andén vacío porque fracasaron ambos mecanismos el investigador examina el último trecho del viaje y repasa los actos de Solán después de descubrir que los frenos no funcionaron dos minutos para el desastre una señal amarilla le indica a Solán que tiene que empezar a disminuir la velocidad ya que se encuentra a solo kilómetro y Pascal analiza el tacógrafo de a bordo que registra la velocidad del tren confirma que con un solo freno funcionando Solán se las arregla para disminuir la velocidad de 96 a 45 kilómetros por hora entonces llega a la pendiente de cuatro el revisor del tren jembo ve continúa buscando el freno desesperadamente me pregunté que nos iba a ocurrir si este iba a ser nuestro último momento 7 de la tarde 8 minutos 15 segundos en la estación de Lyon el conductor André Tanguy todavía no sabe por qué está atascado en un semáforo en rojo y la pasajera Dominique Pavi del segundo vagón se cansa de esperar me costó mucho salir del tren porque estaba muy lleno perdón perdón Dominique tiene que estrujarse entre los demás pasajeros para acceder a la salida 7 8 minutos 30 segundos los operarios de las señales ven pasar por delante el tren descontrolado y en lugar de desviarse al andén 1 como estaba previsto se dirige directo al tren de cercanías aparcado en el andén 2 entonces emiten un aviso por el sistema de megafonía de la estación con la orden de evacuar el tren atención atención André Tanguy lo escucha y grita por el intercomunicador a todos los pasajeros que abandonen el tren a toda prisa los pasajeros se agolpan en las puertas 7 8 minutos 49 segundos Tanguy de que el tren sin freno se dirige directo hacia él pero sabe que su tren no está aún completamente evacuado y en lugar de saltar y salvarse reacciona con valentía y se queda repitiendo el mensaje de evacuación por el intercomunicador Segundos después 307 toneladas de tren se estrellan contra el tren de cercanías en el andén 2 Dominique Pavi sale del tren justo a tiempo y nota el impacto del choque a pocos metros por detrás de ella se formó una nube muy grande de polvo negro una nube de polvo oscuro que quedó suspendida sobre el tren casi no se veía nada pero el humo se disipó enseguida y entonces vi que un tren había chocado con otro y que el tren que había salido del túnel había partido por la mitad el primer vagón de mi tren en el tren averiado en el que todos los pasajeros se habían desplazado hasta el último vagón no se produce ningún herido grave lleva trabajando para la sociedad nacional de ferrocarriles de Francia desde que tenía 15 años Jean Chalbo B es el revisor del tren es otro veterano que se incorporó a la empresa nada más salir del colegio hasta ahora ha sido un viaje rutinario pero a las 6 y 36 minutos de la tarde a 8 kilómetros de distancia de París cuando el tren atraviesa la estación de Vermeson ocurre algo inesperado un joven del segundo vagón se levanta y tira del cable de emergencia un cimbre que hay en la cabina le indica a Solan que alguien ha accionado la alarma y ha activado automáticamente los frenos la mujer se baja del tren y desaparece antes de volver a arrancar Solan tiene que reprogramar la alarma y reactivar los frenos es un procedimiento demasiado frecuente aunque solo le retrasa unos minutos Solan avisa a la sala de control para comunicar el retraso 6.40 minutos de la tarde la mayoría de los pasajeros temen que se trate de un retraso largo y se bajan del tren en busca de transportes alternativos unos pocos se quedan a bordo resignados a llegar tarde a París Solan y Bové se ponen a revisar el sistema de frenos para que el tren pueda reanudar cuanto antes el trayecto a la estación de Lyon la estación de Lyon es la estación de París que presta servicio al sur y al este del país tras su magnífica fachada del siglo XIX se oculta uno de los nudos ferroviarios más sofisticados de Europa es una de las estaciones de tren más concurridas de Francia y combina el servicio interurbano con el de cercanías la sala de control de la estación es el sistema nervioso que coordina todos los movimientos de trenes su responsable de guardia esta noche es André Tolanz está a cargo de la seguridad y de que los 360 trenes que entran y salen de la estación circulen sin incidentes actúa siempre con la amenaza del terrorismo presente varios grupos radicales islamistas llevan 7 años atentando contra París protestan por la presencia de tropas francesas en la guerra del Líbano y exigen la liberación de los prisioneros árabes muchos de los atentados se han producido en trenes que entraba no salían de la ciudad 6.45 minutos de la tarde Colet Pacalet administrativa se dirige a la estación de Lyon para coger un tren de vuelta a casa ha salido tarde de la oficina y teme perder el tren en el sistema el tren apenas puede frenar Pascal y su equipo han descubierto un caso desastroso de error humano Solán no solo cerró la válvula que suministraba aire a los frenos sino que además purgó concientudamente el aire de los frenos de cada vagón creyendo que iba a obtener el efecto contrario pero Solán no tiene ni idea de lo que ha hecho y le dice a Pascal que la aguja del marcador de presión del sistema de frenado de la cabina indicaba la medición correcta por eso creyó que todos los frenos funcionaban cuando en realidad al haber cerrado la válvula del freno principal había aislado la cabina del resto del tren por lo que el marcador solo reflejaba la presión de los frenos del primer vagón 7 y 2 minutos Solán reemprende por fin el trayecto hacia la estación de Lyon de París viene prisa por recuperar el tiempo perdido y enseguida supera los 100 kilómetros por hora de velocidad ahora un tren de más de 300 toneladas se dirige a la estación con solo una octava parte de la potencia de frenado que necesita pero aún existe una posibilidad de detener el tren incluso ahora según el nuevo horario de verano todavía queda una parada prevista en Maison Alfort a 6 kilómetros y medio de la estación de Lyon la estación de Maison Alfort está en terreno llano y si Solán hubiera activado los frenos él habría tenido tiempo de sobra para detenerse de forma natural a unos 4 kilómetros de París Pascal tiene que averiguar por qué Solán no descubrió que no funcionaban los frenos en Maison Alfort interroga a André Tolanz el controlador de servicio aquella tarde en la estación de Lyon el tren llevaba 26 minutos de retraso y podía retrasar a los demás trenes que le seguían en plena hora a punto para recuperar el tiempo perdido Tolanz ordenó a Solán que no se detuviera en Maison Alfort y continuara directo hasta París 6 minutos para el desastre Solán se dirige directo a París ha perdido la última oportunidad que tenía de comprobar los frenos antes de la cuesta abajo final pero Pascal sabe que todavía se pueden emplear dos medidas de seguridad para evitar la catástrofe por un lado el tren lleva un freno eléctrico de repuesto y por otro los operarios de la estación de Lyon podían haber desviado el tren hacia un andén vacío ¿por qué fracasaron ambos mecanismos? el investigador examina el último trecho del viaje y repasa los actos de Solán después de descubrir que los frenos no funcionaron dos minutos para el desastre una señal amarilla le indica a Solán que tiene que empezar a disminuir la velocidad ya que se encuentra a solo kilómetro y medio de París Pascal analiza el tacógrafo Daniel Solán su conductor está desesperado sabe que tiene que haber un freno de mano en alguna parte del tren y envía al revisor Jean Bové a buscarlo no sabíamos que estaba pasando intentábamos frenar pero no obteníamos respuesta así que decidí buscar el freno de mano Solán sigue apretando los frenos pero consigue frenar el tren un poco 7 de la tarde 7 minutos 30 segundos Solán desesperado avisa por radio a la sala de control deténganlo todo no tengo frenos deténganlo todo Solán hace sonar la alarma de radio del tren es una alarma que los pasajeros no pueden oír por lo que todavía no son conscientes del peligro pero que activa un silbido muy potente en la estación de Lyon y en las cabinas de todos los maquinistas de los trenes de cercanías de la zona los controladores de señales cambian todos los semáforos del verde al rojo y los conductores detienen todos los trenes donde quiera que estén en unos segundos toda la red queda paralizada en seco como ya no puede hacer nada más Solán pide a los pasajeros que se trasladen hacia el fondo del tren mientras tanto en la estación de Lyon aparece por fin el revisor retrasado pero ahora el conductor Tanguy se encuentra con el semáforo en rojo no tiene ni idea de lo que pasa y como la radio está retransmitiendo la sirena de la alarma no puede utilizarla para informarse 7 y 8 minutos el tren sin freno se encuentra en la cuesta de 4 grados de inclinación que baja hacia la estación e incrementa su velocidad gracias a la pendiente Solán el conductor consigue concentrar a todos los pasajeros en el último vagón todos se agarran con firmeza a la espera del inevitable impacto enseguida cundió el pánico el revisor del tren Jembo B continúa buscando el freno desesperadamente me pregunté que nos iba a ocurrir si este iba a ser nuestro último momento 7 de la tarde 8 minutos 15 segundos en la estación de Lyon el conductor André Tanguy todavía no sabe por qué está atascado en un semáforo en rojo y la pasajera Dominique Pavid del segundo vagón se cansa de esperar me costó mucho salir del tren varios de las señales a eliminar el sistema automático de trazado de rutas que habría desviado el tren sin frenos a una vía vacía el tren circula ahora directo contra un tren abarrotado de pasajeros que hay en el andén 2 el desastre es inevitable 15 segundos para el desastre el conductor del tren del andén 2 André Tanguy observa que otro tren se les echa encima y ordena la rápida evacuación de los pasajeros y permanece en su puesto repitiendo desesperadamente el aviso de peligro hasta que se produce la embestida fallecen 56 personas los investigadores determinan que si no hubiera sido por el valiente sacrificio de André Tanguy habría muerto mucha más gente el modesto André Tanguy se convierte en el héroe de la estación de León Pascal y el equipo de investigación descubren que la principal causa del accidente fue un error humano pero también detectan varios fallos técnicos y de seguridad en el sistema ferroviario indican que la palanca que cierra la válvula de los frenos es fácilmente accesible y vulnerable a los sabotajes el sistema de comunicación por radio es excesivamente complicado y los conductores necesitan más formación para poder utilizarlo y recomiendan que los operarios de señales puedan colocar todos los semáforos en rojo sin tener que eliminar automáticamente las rutas preprogramadas Odile Miruá la mujer que tiró de la alarma de emergencia el conductor Daniel Solano y el controlador André Tolanz se enfrentaron a acusaciones criminales por su papel en el accidente Miruá y Tolanz fueron declarados inocentes y Daniel Solano cumplió seis meses de una condena de cuatro años por homicidio la superviviente Colette Pacalet se recuperó por completo pero le indigna que la responsabilidad penal no haya ido más allá del conductor del tren porque cree que la empresa de ferrocarriles debería pagar por ello creo que la culpa la tiene la SNCF en su conjunto no una sola persona ni dos sino la empresa porque ese día fallaron muchísimas cosas y aunque tuvo la suerte de escapar Dominique Fabi sufrió mucho por el hecho de haberse salvado cuando tantos habían fallecido en 2002 decidió asistir a un acto en memoria de las víctimas en la estación de Lyon allí conoció por primera vez a las familias de los fallecidos allí me pasó algo muy emotivo que nunca olvidaré cinco o seis personas que quedaron un rato más y se acercaron a mí para decirme que yo era el único vínculo que tenían con los fallecidos sido por el valiente sacrificio de André Tanguy habría muerto mucha más gente el modesto André Tanguy se convierte en el héroe de la estación de Lyon Pascal y el equipo de investigación descubren que la principal causa del accidente fue un error humano pero también detectan varios fallos técnicos y de seguridad en el sistema ferroviario indican que la palanca que cierra la válvula de los frenos es fácilmente accesible y vulnerable a los sabotajes el sistema de comunicación por radio es excesivamente complicado y los conductores necesitan más formación para poder utilizarlo y recomiendan que los operarios de señales puedan colocar todos los semáforos en rojo sin tener que eliminar automáticamente las rutas preprogramadas Odile Miroua la mujer que tiró de la alarma de emergencia el conductor Daniel Solano y el controlador André Tolanz se enfrentaron a acusaciones criminales por su papel en el accidente Miroua y Tolanz fueron declarados inocentes y Daniel Solano cumplió 6 meses de una condena de 4 años por homicidio la superviviente Colette Pacalé se recuperó por completo pero le indigna que la responsabilidad penal no haya ido más allá del conductor del tren porque cree que la empresa de ferrocarriles debería pagar por ello creo que la culpa la tiene la SNCF en su conjunto no una sola persona ni dos sino la empresa porque ese día fallaron muchísimas cosas y aunque tuvo la suerte de escapar Dominique Fabi sufrió mucho por el hecho de haberse salvado cuando tantos habían fallecido en 2002 decidió asistir a un acto en memoria de las víctimas en la estación de Lyon allí conoció por primera vez a las familias de los fallecidos allí me pasó algo muy emotivo que nunca olvidaré cinco o seis personas que quedaron un rato más y se acercaron a mí para decirme que yo era el único vínculo que tenían con los fallecidos fue algo que nunca se le había ocurrido tras la tragedia la SNCF introdujo una serie de nuevas medidas de seguridad un sistema de intercomunicación que permite a los pasajeros hablar directamente con el conductor reemplazó al cable de alarma de emergencia ahora sólo el conductor puede activar los frenos en caso de emergencia reformó el programa de formación de los conductores eliminó las palancas de los frenos y mejoró el sistema de comunicación por radio en la tragedia de la estación de Lyon se aprendieron duras lecciones la modernización supuso un alto coste pero a consecuencia del desastre ahora France está a cargo de la seguridad y de que los 360 trenes que entran y salen de la estación circulen sin incidentes actúa siempre con la amenaza del terrorismo presente varios grupos radicales islamistas llevan 7 años atentando contra París protestan por la presencia de tropas francesas en la guerra del Líbano y exigen la liberación de los prisioneros árabes muchos de los atentados se han producido en trenes que entraban o salían de la ciudad 6.45 minutos de la tarde Colet Pakalet administrativa se dirige a la estación de Lyon para coger un tren de vuelta a casa ha salido tarde de la oficina y teme perder el tren Colet es una madre recién divorciada que tiene prisa por volver con su hijo Nicolá de 13 años en cuanto en cuanto acabo de trabajar vuelvo a casa a toda prisa para cuidar de mi hijo prepararle la cena y ayudarle con los deberes Dominique Pavie de 40 años trabaja en el museo del Louvre y también se apresura para coger el mismo tren como miles de pasajeros todavía no se sabe el nuevo horario de verano las nuevas horas y las modificaciones de ruta han sembrado la confusión y ocasionado múltiples pérdidas de tren 7 y 2 minutos de la tarde Solán ya ha revisado los frenos y el tren está listo para partir hacia París pero ha tardado mucho más de lo previsto y ahora lleva 26 minutos de retraso el controlador Tolán le ordena que se salte la siguiente estación Maison Salford y no pare hasta llegar a París para recuperar tiempo pero el retraso del tren de Solán no es el único problema de Tolán 7 y 4 minutos de la tarde uno de los trenes que ha de partir de la estación de Lyon tiene dificultades es el tren que han de coger Colette y Dominique los trenes de cercanías llevan un conductor y un revisor el conductor André Tanguy ya está listo pero el revisor todavía no ha llegado y el tren no puede salir sin él es una buena noticia para la madre divorciada Colette Pacalet que temía perder el tren ahora se alegra de que no haya salido e incluso encuentra libre su sitio habitual en el primer vagón el retraso provoca que el tren se llene más de gente otra que llega tarde es Dominique Pavi el tren iba lleno y como era verano y estábamos bajo tierra hacía un calor pegajoso chau chau Gracias.